¡Hey! ¿Qué tal gente de YouTube? Bienvenidos al canal, espero que estén maravillosamente bien como lo estoy yo. Les habla Alex y hoy tenemos video competitivo con el monotype de tipo hielo que ganó en la votación. Muchas gracias a los que votaron, para los que no pues estén al pendiente en la siguiente, como quiera ponganme abajo algunas ideas de los tipos que podemos llegar a utilizar. Pero bueno, estamos con un tipo hielo, déjenme les enseño el equipo que estuvimos utilizando. Fue un equipo bastante bueno que nos sirvió mucho, fue difícil de usar, lo vemos aquí en pantalla, pero vamos a verlo pues a detalle. Primero pues está Vanilux, que este Pokémon obviamente tiene el Freezy Drive Blizzard, pero su principal función es poner el Aurora Build para poner las pantallas y también explotar. O sea, este vato se va a sacrificar sí o sí y va a hacer mucho daño al rival y aparte va a poner el granizo para poder bajarle un poquito de daño al rival. Tiene una naturaleza de timid, todo en el ataque especial, todo en la velocidad, entonces es muy rápido. Luego viene Frostlass, este Pokémon fantasma que es necesario porque somos débiles al tipo lucha. Tiene naturaleza también de timid. Lo que hace Frostlass con Focus Sash es poner las Spikes, poner el Taunt, el Destiny Bond para tumbar al rival y el Ice Beam pues lo que va a hacer es hacer daño. Mamoswine pega durísimo en nuestro atacante físico principal con Stone Age, Earthquake, Ice Shard para prioridad y Icicle Crash que pega muy bien con Stab. Entonces a él le damos una naturaleza de Jolly con la habilidad de Thick Fat para que el tipo fuego pues nos baje un poco menos. Todo en el ataque, todo en la velocidad, invertido de esta forma. Entonces con Choice Band pega muy muy duro. Avalog es nuestro defensivo, defensivo físico con la naturaleza de Relax, creo que se llama en inglés, no me acuerdo en español. Pero el punto es que le sube la defensa y le baja la velocidad porque tenemos el Gyro Ball, entonces preferimos esto, el Body Press. Obviamente va a sacar provecho de esa naturaleza defensiva física. Rapid Spin quitamos todo. Arcto Salt, pues bueno, es un golpeador que también nos puede llegar a servir. Low Kick, Free Seed Drive, Bolt Vick y Icicle Spear. Tiene una naturaleza que es mixta, o bueno, es más que nada atacante físico, pero también le damos en el ataque especial por el Free Seed Drive principalmente. Y por último a Mr. Rhyme, este Pokémon que tiene una naturaleza de modest. Le damos todo en el ataque, todo en la velocidad. Es un Pokémon bastante bueno con el set que estamos aquí pues a punto de ver. Que nos puede servir bastante este set con Psychic, Hypnosis, Nasty Plot y Free Seed Drive. Entonces intentemos dormir a los demás y ver si podemos bustearnos y pues hacer mucho daño. Espero que les agrade, así que vamos a comenzar esta batalla. Estén atentos a darle. Va, estamos aquí en la batalla y vemos que tenemos un rival pues aparentemente difícil. Dragapult, Excadrill, Ombreon, Toxapex, Cinderace y por último este Gengar. Pokémon peligroso que veo aquí, obviamente Cinderace y también Excadrill. Sin embargo, nuestro Mamoswine por lo que veo se friega a 5, 5 de los Pokémon de mi rival. Entonces Mamoswine, debo de cuidarlo. Mamoswine vale oro aquí por el tipo tierra que se friega a 4 y pues bueno, a Dragapult se lo frega el tipo hielo. Que en realidad pues cualquiera se puede fregar a Dragapult. El Ombreon es el que quizá me pueda causar un poco de problema. Vamos a empezar pues con nuestro Mamoswine. Que pues bueno, cualquiera de los que saque probablemente pues le podamos hacer bastante daño. Si obviamente saca a su Excadrill pues le hacemos un Earthquake. Si saca a Dragapult pues le hacemos algún movimiento de tipo hielo. Probablemente el Icicle Crash porque el Ice Shard no le vamos a hacer mucho daño, aunque seamos Choice Band. O sea, no lo tumbamos más bien. Y vamos a ver, saca a Dragapult. Ok, sacó a su Dragapult. Eso es bueno para nosotros. Incluso si tiene Flamethrower o hasta Fire Blast. Creo que si lo aguantamos. Y podemos llegar a tumbarlo. Entonces, podemos hacer este Icicle Crash. Le va a bajar pues yo creo que toda la vida. Yo creo que si lo tumbamos. Si me causa un poco de miedo. Ahí está, lo regresó. Perfecto. Me causaba un poco de miedo el Flamethrower o el Fire Blast. Pero pues bueno, creo que estuvo bastante bien. Hacemos este Icicle Crash. Vamos a ver que tan bien lo resiste el Ombreon. Y uff, 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 uff. Un poquito más de la mitad. Se recupera con Leftovers. Yo creo que le bajamos que un 56, 55% o algo así. Y podemos hacer nuevamente el Icicle Crash. No sé si vaya a cambiar o si vaya a proteger. No, perfecto. Lo dejó y aquí tumbamos a Ombreon. Si lo tumbamos a menos que hayamos tenido un poquito de suerte. No, ahí está. Perfecto. Muy bien, tumbamos al primer Pokémon. Que era de los que dije al principio que Mamosoin podía batallar. Pues fue el primero que se cargó. Los otros cinco Mamosoin se lo puede cargar bien. Obviamente hay que cuidarlo mucho. Pero pues bueno, ahorita estamos encerrados en el Icicle Crash. Entonces vamos a tener que cambiarlo. Saca Toxapex. Ok. Tal vez ya se dio cuenta que somos Choice Band. Y vamos a cambiarlo. Y podemos meter aquí... Pues podemos meter a Vanelux para poner las Aurora Bill. Poner también... Sí, poner las Aurora Bill. Poner también la cuestión del Freezy Dry. Y poder explotar. Pero no nos conviene explotar contra Toxapex. Así que eso no lo voy a hacer. Pero sí poner el Granizo que se haga un poco de daño. Y el Freezy Dry estoy seguro que también le va a hacer un buen de daño. Entonces recordemos el Freezy Dry. Pues obviamente lo que hace es un ataque súper eficaz. Contra los movimientos o más bien los tipos de tipo agua. Nos puso el Toxic Spikes. Lo cual no me preocupa mucho porque con Avalon podemos quitarlas ahorita. Porque tenemos Rapid Spin. Entonces no hay mucho problema por eso. Vamos a ver. Aurora Bill o Freezy Dry. El problema es que tiene a Synth Race. Y no quiero que se pase la pantalla, el Aurora Bill, para su lado. Si nos hace un Core Change. Entonces primero vamos a hacer... Ahí está. Lo dejó. Perfecto. Quise hacer ese Freezy Dry por si lo cambiaba o ver qué hacía. Uf. Le quitamos más de la mitad de la vida también. Igual que con Umbreon. Nos volvió a poner el Toxic Spikes. Esto también creo que es bueno porque si él saca Synth Race y hace el Core Change. Pues se va a poner las Toxic de su lado. Entonces creo que ahorita es cuando lo debemos de poner. Este Aurora Bill lo dejó. Lo pude haber tumbado. Aparentemente quiere dejar a su Toxapex. Y nos hace un Scout. Ok. No nos va a quitar mucho. Solo espero que no nos lo queme. Perfecto. No nos lo quemó. No quiero que nos lo queme porque obviamente eso nos va a afectar un chingo con el Explosion. Entonces vamos a hacerle aquí un Freezy Dry. Si lo cambia, que lo cambie. Vamos a hacer daño a cualquiera. Y lo deja. Perfecto. Dejó a su Pokémon. Eso también... Pues bien. Ahí ya lo tumbamos. Tumbamos ya a sus dos defensivos de hecho que son Toxapex y Umbreon. Esos no me preocupan tanto por el lado atacante, obviamente. Pero pues ahora sí se viene... Ahí está, Cinderace. Se vienen Pokémon que son fuertes. Y pues bueno, ¿puedo yo cambiar a mi Avalok? Él resiste muy bien los ataques físicos. Y tenemos las pantallas. Entonces puede funcionar o puedo sacrificar también a mi Vanilux intentando explotar. Yo creo que nos va a hacer un Pyro Ball. Yo creo que nos va a hacer un Pyro Ball. Entonces, pues tal vez le vamos a explotar aquí. Vanilux ya hizo bastante con tumbar a Toxapex. Es suficiente. Con eso me doy por servido. High Jump Kick. Uff. Nos hace un buen de daño. El Pyro Ball no sé si nos hubiera tumbado. O nos hubiera dejado muy poco. Tal vez si lo sobrevivíamos. Explosión. A ver qué tanto le baja. Tal vez le lo carga. Uff. Casi. Le bajó bastante vida. Le bajó bastante vida. Y eso también nos ayuda mucho. Porque Cinderace era alguien muy muy peligroso. Pero ya con esa vida. Incluso tal vez ya hasta Mamosoen se lo pueda cargar. Pero pues bueno. A ver. Tal vez ahora sí nos conviene sacar a Avalok. Yo sé que un High Jump Kick o un Pyro Ball no nos lo va a tumbar. Viendo lo que le hizo a Vanilux. Así que vamos a hacer primero. Podemos hacer un Rapid Spin o un Body Press. Pero pues puede llegar a cambiar. Tiene dos Fantasma. Entonces también el Gyro Ball. Pero. Yo creo que es prioridad primero. Quitar las Spikes. Espero que después de quitar las Spikes. No nos haga. Un Core Change. A ver si lo tiene. No todos los Cinderace lo tienen. Como vieron resistimos bastante bien. Ese Pyro Ball. Y. Casi tomamos a Cinderace. Así que. Nos va a volver a atacar obviamente. Vámonos a. Pues podemos hacer otro Rapid Spin. Podemos hacer otro Rapid Spin. Vamos a ver qué es lo que hace. Si lo cambia. Pues lo cambia. No pasa nada. Hace un U-Turn. Ok. Muy buena jugada. Creo que probablemente no tenga el Core Change. Como dije. No todos lo tienen. Entonces yo creo que tiene. Eh. Pyro Ball. U-Turn. Está el High-Om Kick. Que el último movimiento. Pues podría ser un Soccer Punch. Tal vez. O si no. Puede ser. Eh. Un Bounce. Que es un movimiento de tipo volador. También lo puede llegar a tener. Pero el Core Change yo creo que no lo tiene. Sacó a su Gengar. El cual. Pues obviamente no. No vamos a. Hacerle nada. Eh. Nos quedan tres turnos de Aurora Build. Entonces hay que saber aprovecharlos. Voy a intentar recuperarme. Yo creo que es algo que puedo hacer. Ahorita que está el Aurora Build. Vamos a ver qué nos hace Gengar. A ver si no tiene Focus Blast. Que eso sí nos va a quitar mucho. Ahí está el Shadow Ball. Si acaso tenía un Focus Blast. Yo creo que también no se arriesgó. Porque tenemos a. Tenemos a Frost Blast. Entonces eso no le haría nada. Nos hizo muy buen daño. A nuestro Avalut. Que pues en realidad no tiene mucha defensa especial. Es más que nada defensivo físico. Así que hay que cambiarlo sí o sí. Y lo malo es que nos van a bajar bastante daño a cualquiera que entre. Yo creo que el mejor aquí puede ser Arctosol. O incluso pudiera ser Frost Blast. Porque podemos aventarnos un Ice Beam o algo así. Pero vamos a darle con Arctosol. Vamos a darle con Arctosol. Nos va a hacer daño. Pero no creo que sean dos kits. Para que nos lo tumbe. Tal vez necesita tres. Nos hace ahí el Shadow Ball. Vamos a ver qué tanto lo aguanta. Todavía está el Aurora Build. Y perfecto. Va a necesitar tres golpes. Eso es bueno. Vamos a hacerle un Icicle Spear. Tal vez de un solo movimiento lo podemos llegar a tumbar. Somos Life Orb. Ahí está el Shadow Ball. Como digo no nos va a tumbar. Nos va a permitir atacar. Nos hizo bastante bastante daño. Nos baja la defensa especial que ya no importa por la vida que tiene. Icicle Spear. Y le baja buena vida. Necesitamos unos tres o cuatro golpes. Unos cuatro yo creo. Uf. Solamente golpeó dos. No Arctosolt. Se nos termina ya el Aurora Build. Y pues bueno. Vamos a ver si de casualidad cambia o algo que no le conviene. Obviamente Shadow Ball nos va a tumbar a nuestro Arctosolt. Lamentablemente no pudimos tumbar a este Gengar con el Arctosolt. Ya nos tumbó a uno más. Si hubiéramos golpeado cuatro veces nos hubiera servido bastante. Ahora puedo intentar un Ice Shard. Pero luego creo que no me quiero quedar atorado en ese movimiento. Así que creo que lo más conveniente es sacar a Frostlass probablemente. Para que pongamos los Spikes que nos puedan servir. Tenemos Focus Age de todas maneras. O podemos hacer un Ice Beam y tumbarlo en este mismo turno. Nosotros vamos a aguantar sí o sí un Shadow Ball. De hecho por la cantidad de daño que nos hizo tal vez es Specs. No estoy muy seguro. Entonces vamos a aventar primero un Spikes. Soy más rápido. Perfecto. Gengar y Frostlass tienen la misma velocidad de base. Hace un Shadow Ball. No sé si el Smodest o si yo gané el Speed Tide. El empate. Ahí está. Perfecto. Quedamos con uno de vida. Ya vimos que somos más rápidos. Pero pues bueno. Vamos a intentar volver a ganar la velocidad. A ver qué tal. Perfecto. La ganamos. No sé si la gané de suerte dos veces. O si ese Gengar no está todo invertido en velocidad. No lo sé. Entonces pues bueno. Lo bueno es que ya pusimos el Spikes. Por si entra Cinderace ya lo vamos a tumbar. A menos que tenga Heavy Duty Boots. Que muchas veces lo tiene. Y si no pues lo vamos a tumbar. Y le vamos a hacer más daño también a Excadrill. A veces es Focus Ash. Entonces también nos puede ayudar este Spikes que pusimos. Vamos a ver a quién saca. Vamos a ver a quién saca aquí. Y probablemente le convenga sacar a su Cinderace. Ahí está. Porque ya nos queda uno de vida. Y Dragapult le hacemos buen daño. A Excadrill le podemos hacer también buen daño. Entonces vamos a ver qué nos hace aquí. Podemos intentar un Destiny Bone. O bueno el Ice Beam de todas maneras lo tumbaría. Destiny Bone no hay. Yo creo que es lo mismo. Vamos a ver. Él es más rápido. Hace un U-Turn. Ok. Y aquí. Uf. Curse Body. Que ya no importa. Porque lo va a regresar. Y ahora. A ver. Aquí puede sacar. Puede sacar a su Excadrill. O puede sacar a su... A su Dragapult. De todas maneras. Cualquiera de los dos que saque. Aquí se posicionó mal. Porque cualquiera de los dos que saque. Puedo sacar a mi Mamoswine. Y tumbarlo. O podemos darle a nuestro Mr. Rhyme. La oportunidad de dormir. Es algo arriesgado. Pero creo que también es importante. Porque Mamoswine se queda atorado en el Earthquake. Luego entra Dragapult. Y podríamos batallar un poco más. Porque no quiero que me le hagan daño a Mamoswine. Si me le hacen daño a Mamoswine. Pues obviamente va a ser peligroso. Además nos puede hacer un Iron Head. Y hacernos retroceder. Así que mejor Hypnosis. Yo creo que se va a ir por un Danza Espada. Es lo que espero. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Hace un Danza Espada. Hacemos una muy buena predicción. Obviamente si nos atacaba nos tumbaba. Y luego ya metíamos a... A Mamoswine. Fallamos. Lo cual entre comillas también es bueno. Porque nos estamos subiendo aquí la velocidad. Y gracias al objeto que tenemos. Vamos a volver a intentar hacer un Hypnosis. Espero que lo conecte esta vez. Venga, venga, venga. Bien. Perfecto. Excelente. De hecho nos convenía. Así como funcionó. Nos convenía. Fue la mejor jugada. Porque nos convenía primero fallar. Y luego ya conectar. Para de esta forma subirnos la velocidad. Ahora sí. Podemos hacer un Asti Plot. Pero creo que un Freezy Dry es mejor. Creo yo. Porque... ¿Qué tan si se despierto o no? Prefiero hacerle daño. Vamos a hacer este Freezy Dry. No lo vamos a tumbar. Pero del siguiente sí. Se queda dormido. Excelente. Venga. Meister Rhyme. Y aquí lo vamos a tumbar. Y yo creo que ya somos más rápidos que los demás. A no ser que este Dragapult sea... Side Choice Scarf. Que la verdad no lo creo. No lo creo. Cinderace. Somos más rápidos sí o sí. Porque tiene Heavy Duty Boots. Así que Cinderace no me preocupa en absoluto. Y luego ya se viene este Dragapult. Que... Ahí está. Se viene este Dragapult. Vamos a ver si nos hace Dynamax. O a ver qué onda. En caso de que fuera Sash. Aquí ya se lo rompemos. Freezy Dry yo creo que sí lo tumba. Mr. Rhyme es modest. Todo invertido en el ataque especial. Así que debe de tumbarlo. Es un stab. Vamos a ver qué tanto daño le hace Dragapult. De Super FKs. Somos más rápidos obviamente. Y aquí se viene... Adiós Dragapult. Un crítico. Un crítico. Excelente. Fue un crítico que la verdad no creo que haya importado. Porque como repito. Somos modest. Naturaleza que beneficia el ataque especial. Entonces no creo que eso haya importado. Se viene Cinderace. Que Cinderace ya está prácticamente muerto. No tiene Choice Scarf. Tiene Heavy Duty Boots. Así que aquí pues ya ganamos la batalla. Si por alguna razón algo llegase a pasar. Y Cinderace nos tumba. Está... Vamos a ver con un Ice Shard. Entonces aquí ya la tenemos 100% segura. Nuestro Mr. Rhyme tumbándose a 3. Durmiendo. Busteándose la velocidad. Y eso nos ayudó bastante. Perfecto Mr. Rhyme sacando muy buena casta. Aquí en la batalla. Y pues bueno. Ese fue el monotype de tipo hielo. Díganme qué opinan ustedes. Pónganlo en la parte de los comentarios de abajo. También pues quédense al pendiente. Porque les traigo un equipo bastante bueno en el siguiente video. Que sé que les va a gustar. Entonces se vienen batallas también muy muy buenas. No olviden pues suscribirse para que puedan ver el contenido futuro. Activen la campanita también si no lo han hecho. Y pues dejen esa manita arriba y su comentario. Espero verlos en el siguiente video. Que tengan excelente tarde. Y hasta luego.